El es Melchor, el es Gaspar, el otro Baltasar La emoción ante la llegada de los Reyes Magos ya se siente entre los más pequeños del hogar y es que ellos dicen estar preparados para la llegada y ver que regalos les trajeron Algunos ya sabían que pedir desde días antes, desde balones de fútbol, carriolas, muñecas, superhéroes, entre otros Son algunos de los regalos que más piden los menores Un refri de juguete y una maleta vacía Oye, ¿y te has portado bien? Sí ¿Entonces crees que te traigan todos los Reyes Magos? Sí ¿Por qué crees que sí? Porque me he portado bien Un muñeco que se le cambien las manos, la cara y tiene una espada, una katana ¿Crees que te traigan todos los Reyes? No lo sé ¿Por qué no lo sé? Pues no, no sé Pero también hay otros que esperan con emoción este día Y se trata de los padres de familia Pues comentan que la ilusión sigue presente Y ahora con sus hijos les hace acordarse cuando ellos eran pequeños Y se preparaban para la llegada Uy, pues siempre, ya sabes, el típico tres cosas Y siempre me terminaban trayendo como diez, ¿no? Porque soy hija única Igual ahorita con mis hijos, pues es muy bonito seguir con las tradiciones de los Reyes Y las ansias, ¿no? De que tenías que poner el zapato y saber que te iban a traer La tradición para la mayoría es colocar su zapato debajo del árbol Con una carta en la que piden qué juguete quieren Y así irse a dormir Y esperar la llegada de los Santos Reyes Y así es como los pequeñitos en Puebla esperan la llegada de los Reyes Magos Y de parte del equipo de Meganoticias Puebla Les deseamos un feliz Día de Reyes Con imágenes de Fernando García Para Meganoticias Puebla Rodolfo Sosa